Hola amigos, hoy en carnelja cactus les enseñaremos cómo hacer un chow mein de fideos chinos con verduras y pollo y carne, un chow mein de carne y pollo, para ello necesitamos algunas verduras como brócoli, coliflor, cebollinos, zanahorias, morrones, yo he comprado ya todo listo que venían en un pack vendiendo en el mercado, además unos espaguetis, esa polvo que veis ahí es maicena, luego la salsa de soya, jengibre y nuestro pollo que tengo aquí previamente picado y carne picada, en este caso he tomado unos churrascos y los he picado para este propósito. Bueno, aquí veis los ingredientes, como saben, bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la carne y el pollo, lo vamos a juntar y luego le pondremos jengibre que lo voy a rayar y le pondremos también un poco de salsa de soya y antes, previamente a la salsa de soya le vamos a echar una cucharadita meicena para darle un espesor, ¿cierto?, rallaremos el jengibre con este rallador, jengibre rallado y echaremos el jengibre un poco de rallado a la carne, ¿cierto?, luego también echaremos un poco de salsa de soya y le pondremos algo de maicena, ahí lo dem violemos esto, un ave bien disuelto, Se lo agregamos a la carne y la dejamos macerando, la dejamos macerando un rato mientras preparamos una olla con agua hirviendo, osea una olla con agua la ponemos a hervir para coser nuestro espagueti, esto lo vamos a dejar aquí macerando, ponemos agua a hervir aquí y en una tetera, vamos a hervir en la tetera para hacerle un blanqueo a las verduras, ponemos nuestras verduras en un colador para lavarlas y hacerle un blanqueo tambien, ponemos a coser los fideos, lo revolvemos para que no se peguen, acá le he echado dos paquetes de fideos porque voy a preparar otra cosa, con la mitad, entonces aprovechando de coser lo mismo con una sola olla, aquí lo revolviendo para que se cosan bien y no se peguen, dándole la cocción justa, no tiene que quedar muy recocida, tiene que quedar al dente, vamos a dejarlos que se sigan cocinando ahí, y vamos a darle su tiempo, una vez que hierva la tetera, esta por acá, le vamos a tirar el agua hirviendo de esta tetera, las verduras que tengo en el colador de fideos, metálico, por cierto. Los cebollines los he puesto aparte, junto con la carne, porque los vamos a freír juntos, en un wok. Estoy haciendo un blanqueo de las verduras, para que no me queden tan duras cuando la fideos. Es como una pequeña urbora. Ya se han cosido nuestros fideos, lo sé porque al probar uno o dos me doy cuenta que el centro lo está blando, y no duro, si tiene centro duro, es que aún le falta. Así que ahora vamos a colarlo. Ahora ponemos la carne con el cebollino en el hirvito. Esto ya lo puedo hacer. Agregamos las verduras y los fideos, y revolvemos todo. Agregamos más salsa de sube, esto ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!